El Club Cacique Yarguíes es una escuela de la disciplina del voleibol, destacada desde hace 10 años atrás por ser formadora de las futuras promesas de este deporte a nivel local, regional, departamental y por todo el rentado nacional. Dirigidos por el profesor William Carrillo, este club trabaja día a día con el fin de formar grandes deportistas. El Club Cacique se orinó hace 10 años por una iniciativa propia y de nuestra familia de dar el incentivo al voleibol aquí a la comunidad barranqueña. Entre nuestro característico es formar jóvenes y talentos. Carrillo, profesor de Caciques, nos comentó acerca de las próximas competencias en el club en su rama femenina. Bueno, actualmente tenemos un nuevo proceso de chicas nuevas, hemos participado en un torneo municipal, desgraciado por el club Master Volley, pura chicas nuevas, vamos a lanzarnos alrededor y a ver cómo nos va. Y sobre una falla seguir trabajando y seguir entrenando. Adicionalmente dio a conocer acerca de las expectativas que se traza día a día con su equipo. La expectativa día a día es como es formar, seguir trabajando fuertemente por el voleibol para arrancarme en las categorías menores, que es lo que nos gusta y nos apasiona, para tener grandes resultados en la universidad, en trabajo más ante estos jóvenes deportistas. Y quienes mayormente son beneficiados son los jóvenes de esta institución, que entrenan día a día con el objetivo de darse a conocer en el profesionalismo de este deporte. Mi posición es levantadora. Y un mensaje es que jueguen lo que les apasione, algo que les guste, que les dé ganas de seguir y seguir, como lo es el voleibol para mí. Y que les invito a jugar este deporte, es muy divertido. El Club Cacique, dirigido por William Carrillo, entra en los días martes y jueves de 4 a 7 de la noche en el escenario polideportivo del Barrio Palmiro. Y este club seguirá trabajando en miras de formar a los mejores deportistas del voleibol, con el fin de competir con los mejores equipos de esta disciplina. ¡Gracias!